¿Qué tal? El día de hoy les traemos la revisión del nuevo CD debut de Fuchihami Mai, que lleva el nombre de Flying High My Way, que en español sería algo como, volando alto es mi manera, o mi manera es volar alto, no sé, la traducción, haganla lo más romántica que pueda ser. Este CD es el debut de Mai como solista y ya como cantante en sí, ya que la conocemos en trabajos como las Idols Congresistas, en Cinderella Girls, en su participación en la unidad musical de Trident, en Garupán, etc., pero este es el primer CD ya como Mai, como cantante en forma, y la verdad me encanta, adoro a Fuchihami Mai, la verdad me encanta esa mujer, y como bien mi hijo en traje de Yona nos muestra, es un CD muy bonito, desde el diseño a las fotos que trae, es algo que te encanta, ya lo que he notado son las canciones, las canciones están muy ligadas al vuelo, a los viajes, el nombre de cada una, pero también te recuerda que, para los que sabemos, Mai es fanática de las aves, le gustan mucho los periquitos, y más los australianos, de hecho tiene uno azul que se llama Chelsea, y es el que le da nombre hasta su club de fans, Jens y Friends, y la verdad me encanta como llevaron los gustos de Mai al diseño del CD, tanto para lo que es la imagen que está impresa en el CD, como a todo el arte del disco, eso es genial, me encanta este acabado azul y las plumas cayendo, y es algo genial, se lo agradezco mucho al perrito volador, vean, hasta el perrito volador tiene que ver con cosas que vuelan en el CD de Mai, y algo que me encanta es que el libro y la portada están plastificadas de alguna manera, pues se podría decir, no encuentro bien el término correcto, pero mantienen también un relieve, que cuando tú lo observas o tienes en tus manos este CD, te dan una ilusión de estar como en 3D, ya que el relieve hace sobresalir a las plumas, no, la cámara no logra captar esa situación que les comento, pero es genial, y más al tacto, me encanta, y la foto es, pues es una foto que muestra la hermosura de Mai como mujer, la verdad me encanta, es uno de los arquetipos de belleza japonesa que me gustan, el segundo sería tipo Nansu y Minoringo, que son otras cosas, pero bueno, enfocándonos en el CD, me encanta el arte, como les comentaba, todos son plumas, plumas de colores, eso se agradece y está muy ligado a lo que es Mai, o los gustos de Mai, y como les comentaba, las canciones tienen que ver mucho con el vuelo, con las cosas así como de aves, y eso también lo hace un poco más personal, o más ligado a los gustos de Mai, este CD, y la verdad me encanta, los temas son muy buenos, todos me gustaron, esta foto, puta, se ve hermosísima, Mai se ve súper, súper, súper sexy en esa foto, es un amor de mujer, la verdad es muy bella, y esta foto también, y algo que me encanta de este CD, por lo cual les digo, cómprenlo, es porque Mai tiene una calidad vocal muy buena, tiene un tono muy especial, que siempre te va a hacer recordar, quién es Fuchihami Mai, y algo que también hay que dejar claro, es que en este mes de enero, que salieron CDs, tanto de Hayami, Minoringo, y este caso Mai, la ganadora de ventas fue Hayamin, le sigue luego Minoringo, y al final Mai, pero como fan, yo estoy satisfecho de estos tres CDs, y la verdad me encanta, háganse de este CD de Fuchihami Mai, no lo van a lamentar el gasto, es genial, pero háganse de él, y saludos.